El Partido Libre tiene un coordinador y nosotros seguimos las directrices de nuestro partido. ¿No confía en la abogada? Yo no lo conozco, no puedo opinar nada sobre ellos, no conozco ninguno. Pero no se descarga que como mujer es totalmente abierta y siempre está abierta. Nosotros vamos a reunirnos en el partido, con el coordinador, con la presidenta, con la bancada y vamos a definir si mantenemos la posición o somos flexibles. ¿Podría haberse una reforma constitucional para elevar a la reforma constitucional al director de comisiones? Efectivamente, eso nosotros no lo vamos a poder. Bueno, aquí se está hablando hasta de una comisión interventora en el Ministerio Público mientras se da una reforma constitucional. Tenemos espacio para poner de acuerdo con la línea fiscal antes del primero. Tenemos 30, 31 y esperemos no llegar a tomar decisiones que no sean las que la Constitución nos manda. Expliquemosle al pueblo, diputado, ¿qué pasa si al 1 de septiembre no hay nuevo fiscal? ¿Qué va a pasar? A nuestro juicio queda así. El Partido Nacional tiene miedo de creer un fiscal que pueda presentar precedentes aquí y portarte en contra de la corrupción. La J.D. Mancada. ¿Poincidero es uno, diputado? Sí, sí, nosotros tenemos un acuerdo con el liberal de apoyarles a ellos como fiscal a los 8. Carlos, ¿se les dieron vuelta a los liberales? Sí, pero ya nos habían anunciado que no nos iban a comer. ¿Y a quién le tendrán miedo los nacionalistas entonces? Entonces hay unicorrupción, unidad y tantas cosas que hicieron. Bueno, imagínense que hay un expresidente nacionalista juzgado por narcotráfico allá en Estados Unidos y aquí no tiene ni un estén. Yo creo que hay un problema ahí. ¿Y en qué cambia la nómina de la oposición? Que exactamente es la misma de los tres partidos de oposición. ¿En qué cambia que no la puedan apoyar a ustedes? Es que es en la posición del bipartidismo, papá. Son tres, ¿por qué? Y nosotros no vamos a aceptar eso porque nosotros queremos un fiscal que cambie el país. Ellos están apoyando a alguien que seguramente... ¿Hasta dónde pueden ceder como diputados de Libertad y Refundación? No, nosotros no sabemos nada. No tenemos una propuesta. ¿Quién se va a sentar libre ahora con el Partido Nacional o por qué va a llorar? Con el Partido Nacional o por qué va a llorar. Con el Partido Nacional o por qué va a llorar. Y mañana seguiremos. Mañana con el Partido Nacional. Se necesitan los votos nacionalistas entonces a la probada. No es eso humano. Ya lo que le falta. Gracias. 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 Gracias.